No valoras nada una caricia Deja que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y hace que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Tú cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y ese es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado tu forma Si contas conmigo y mi manera de hacer Y no lo ves porque solo piensa en ti Vives dentro de ti Eso no puede ser Tú no cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Y yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpa y fresca Que tú no quieras beber Y pues déjala correr Agua que no hace beber ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Si es que el fuego en tus heridas Si es que el fuego en tus heridas No sirvió para cerrarla Porque dentro siguen vivas Y te queman y no curan Y te amarga la sonrisa ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú Tú No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto se acabó Y tú no lo ves No lo ves ¿Por qué me has tomado tu forma? Si conté conmigo Y mi mamá no lo sé Tú no lo ves ¿Por qué? Solo piensas en ti Vives Vives dentro de ti Y eso Eso no puede ser Tú no cuentas con nadie Que no quieres a nadie Vives en un mundo Que ya no hay nadie en él Y es que yo, yo, yo No quiero nada Yo Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Cuando uno quiere beber Voy a dejarla correr Agua que no voy a beber Ay, déjala correr Agua que no voy a beber 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 Pues tú ve, pues tú a mí, ya déjame correr. Muchas gracias, gracias. Oye, es que esto ahora es un apuro. Si hacerte la ola, si hacerte la croqueta, si das vueltas por el plató. Y digo, madre mía, madre mía. Que me pongo una pluma y me pongo reverde, reverde. Madre mía. Es difícil, ¿eh? Espectacular. Comprendo mucho a los niños y quiero que esto la gente lo valore en su casa. Es que estamos aquí muchas horas y sin calentar la voz y sin nada, tú tienes que salir ahí a pecho descubierto así. Y ahora, lo que Dios quiera. Ha sido espectacular, ¿qué quieres que te diga?